¡Suscríbete al canal! Para recomenzar, abrir las alas y volar Si llegas a caer, no te dejes vencer Sé que cuesta creer, la vida es cuestión de fe Llena de luz todo tu ser Ya lo verás pasar hasta que... Buscar dentro de ti, lo que te hace vivir No debes de pedir permiso para ser feliz Llena de luz todo tu ser Ya lo verás pasar hasta que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega de luz todo tu ser Ya no verás pasar esta piel Llega de luz todo tu ser Llega de luz todo tu ser